¿Qué es el portal Aprender? Bueno, este marzo estamos cumpliendo los 8 años en línea del portal Aprender. El portal empezó a funcionar en marzo de 2010 en el marco de una serie de políticas de inclusión digital educativa que seguían desarrollando la provincia, que implicaron entre otras cosas la creación de la coordinación de tecnologías de la comunicación y la información en la órbita del Consejo General de Educación y con la perspectiva de propiciar la apropiación crítica y social de estas tecnologías a nivel social, pero particularmente en la escuela. En ese sentido, desde Aprender venimos trabajando desde entonces en la producción de contenidos educativos digitales básicamente con dos grandes sentidos, uno que tiene que ver con producir contenido con una impronta local y regional, otra línea que tiene que ver con producir contenido para la apropiación de las diversas políticas de inclusión digital que incluyen la distribución de equipamiento informático en las escuelas, como han sido en los últimos años de Conectar Igualdad y los Cárdenes de Ibaria Digitales para que sean desarrollados contenidos específicos y por otro lado también desarrollar contenidos vinculados a nuestros diseños curriculares para los cuales se trabaja de manera articulada con las distintas áreas del Consejo General de Educación. En este momento además, contamos desde el año pasado con el desarrollo de la plataforma Atamá, que es un entorno virtual de aprendizaje desde donde estamos visitando cursos para docentes y también para, en algunos casos hemos visto algunos destinados a otros sectores del sistema educativo, que bueno, era como la pata que nos estaba faltando en relación a la apropiación, por ahí nos poníamos a circular contenidos y lo que Atamá nos permite es trabajar con los docentes en la apropiación de esos contenidos, pero también brindarle a la provincia una herramienta que le permite propiciar formas democratizadoras de acceso al conocimiento para los docentes. En este momento estamos trabajando también en el desarrollo de nuevas narrativas, estamos en la producción de un contenido transmedia para el que venimos trabajando junto con la Fundación Museo Palacio de San José y la Fundación Wikimedia Argentina, donde además de desarrollar contenidos, estamos también propiciando un vínculo, un diálogo entre estos contenidos que, insisto, están pensados desde nuevas narrativas, pero también en diálogo con las escuelas, con los docentes. Nuestro desafío para este año, en estos años, es trabajar en el desarrollo de competencias digitales con los alumnos y con los docentes, y en ese sentido también nos planteamos como desafío para este año poder profundizar la accesibilidad de los contenidos, que en este momento muchos de ellos todavía no tienen las características para hacerlo. Asimismo, generar nuevas instancias de circulación a través de las redes sociales, en este momento estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y es también una manera de vincularse con los docentes y de generar otro tipo de usuario del portal que no solamente consume contenido, sino también aporta e intercambia opiniones con nosotros y con la comunidad educativa. Bien, y finalmente, otra de las cosas que nos proponemos es poder llegar de otra manera. Estamos trabajando en el rediseño del portal para tener una interfaz más moderna, que se adapte a otro tipo de dispositivos desde los cuales los docentes y los alumnos acceden a la web, así que en breve seguramente vamos a salir con novedades en relación a esto. Entonces, invitamos a que se acerquen al portal aprenderenterdíos.eduad, y si no, también pueden buscarlos como IG Hoy en las distintas redes sociales. ¡Gracias!